Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita un poquito de gracia Un poquito de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Una vez me dijeron, una vez me dijeron que era sabroso Ay, bailar mi bambita, ay, bailar mi bambita El tiempo de tuis, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy un tuistero, yo no soy un tuistero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 pero mira mi bambita Vamos todos a bailar Esta bamba tan bonita Esta bamba tan sabrosa Vengan todos a bailar Mi bambita tan sabrosa Mi bambita tan sabrosa Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Wii!